bueno vamos a hablar del discurso del rey de españa no el del gay de españa que es infinitamente mejor aunque todavía no escucha el del rey yo no he visto el discurso del rey de españa vale entonces vamos a verlo aquí juntos y vamos a comentar porque por lo visto hablado de un montón de cosas de esas que él no protege rollo la constitución la unidad de españa y todas estas cosas así que vamos a verlo a velocidad por dos porque si no esto es una raza eterno a ver qué dice buenas noches como cada noche buena tengo la oportunidad de felicitaros la navidad y de transmitiros junto a mi familia nuestros mejores deseos es una tradición que me agrada mantener y que también me permite hacer llegar a nuestros hogares algunas reflexiones sobre nuestro presente y sobre los retos es el mismo fondo que el discurso del rey de españa ojito que ha acertado de lleno es el mismo fondo que el discurso el rey de españa ojito se nos plantean como país las dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de muchos españoles son una preocupación para todos una preocupación que se manifiesta especialmente en relación con el empleo la sanidad la calidad de la educación el precio de los servicios básicos hay que pensar en la plena sanidad la educación que sí que ya lo sabemos coño o también con la inaceptable violencia contra la mujer o en el caso de los jóvenes con el acceso y lleva 52 segundos tío ya está con la violencia de género a la vivienda así pues son muchas las cuestiones concretas que me gustaría abordar hoy con vosotros si bien esta noche quiero centrarme en otras que también tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra vida colectiva es a la constitución y a españa a lo que me quiero referir este año nuestra constitución ha cumplido 45 años durante estos años de vida democrática la constitución que la princesa de asturias juró el pasado 31 de octubre ha estado presente ininterrumpidamente en nuestras vidas y es sin duda el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles no podemos olvidar que uno de nuestros grandes activos en democracia es precisamente esa convivencia basada en sentimientos compartidos y en la búsqueda común del bienestar y la prosperidad de todos en asturias en octubre pasado señalé y así lo creo es con la unión con el esfuerzo colectivo y con las actitudes solidarias como se construyen las grandes obras las que trascienden a las personas las que duran y permanecen en el tiempo es así como un país progresa naturalmente en españa todo ciudadano tiene derecho a pensar a expresarse y defender sus ideas con libertad y respeto a los demás pero la democracia también requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones y esa unión que tiene profundas raíces históricas y culturales debe descansar sobre todo en los valores que rigen toda convivencia democrática la libertad la justicia la igualdad el pluralismo político esos son los valores que nos cohesionan que le dan fortaleza y permanencia a un sistema democrático como el nuestro y así los define y establece nuestra constitución que ha sido el mayor éxito político de nuestra reciente historia y que supuso la culminación de un proceso que mereció una admiración y un reconocimiento internacional extraordinarios gracias a ella españa consiguió construir y consolidar una democracia plena abierta e integradora un estado social y democrático de derecho que ha asegurado nuestra convivencia y nos ha permitido superar pero que lo que asegurado que es lo que asegura estamos pero que nunca que es lo que ha asegurado esa constitución vamos yo no he visto españa peor en 40 años con todo a punto de romperse de saltar por los aires gobernando todo tipo de gentuza o sea dime tú que de qué ha servido la constitución si la salta se salta todo el mundo todo el mundo se la salta el pudo diversas y graves crisis en los últimos años esa es la evidente realidad de nuestra historia reciente constitucional gracias a la constitución conseguimos superar la división que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia que abrió heridas fracturó afectos y distanció a las personas superar esa división por tanto fue nuestro principal acierto hace ya casi cinco décadas por eso evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos porque el germen de la discordia quien lo ha instalado es que a mí me jode muchísimo cuando se habla en términos tan genéricos que no sabes a qué se está refiriendo o sea el germen de la discordia lo ha instalado desde el principio se ha instalado ha sido instalado por el partido socialista vale ha sido ellos los que han jodido este país lo que han enfrentado a las familias los que han dividido españa entonces no me diga que el germen de la discordia alguien ha sembrado el germen de la discordia no claro evidentemente felipe no lo va a decir y no creo que tampoco piense que ha sido el peso porque es que es el mismo la misma puta gentuza de siempre es que está bien porque seguro que no con el germen de la discordia hay gente que esté que está pensando la ultraderecha la ultraderecha que ha venido aquí a sembrar odio discordia claro es que se lo dice de forma tan ambigua parece que es la ultraderecha la que ha sembrado el germen de la discordia no aquí los que han sembrado el germen de la discordia han sido siempre los mismos y se llama partido socialista obrero español vale porque no nos lo podemos permitir y hay otra dimensión de la constitución en la que a menudo no reparamos y que sin duda es también muy importante la que nos permite asegurar nuestro modelo de vida nuestra forma de vivir y entender la vida expresarse libremente recibir una educación tener un empleo o protegerse de la enfermedad es sin duda clave en nuestro día a día también lo es acceder a una vivienda formar una familia contar con ayuda social o disponer de un retiro digno todos esos hechos diarios y muchos más son los que la constitución ampara garantiza y protege por ello quiero reivindicar la constitución no sólo como valor democrático de presente y de futuro sino también como instrumento y garantía imprescindible para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza con estabilidad con certidumbre para que podamos disfrutar libremente de una vida en la que cada uno con sus circunstancias puede haber razonablemente satisfechas sus legítimas expectativas si pero vas a hacer algo pues si no vas a hacer nada apartate vale que es muy bien lo que tú dices pero vas a hacer algo porque tú felpudo eres el garante de la constitución eres el garante de la unidad de españa tu única función es esa ser garantía del cumplimiento de la constitución y de la unidad de españa y no haces nada sus ambiciones proyectos y necesidades pero es evidente que para que la constitución desarrolle plenamente su cometido no sólo se requiere que la respetemos sino también que conservemos su identidad lo que la define lo que significa su razón de ser como pacto colectivo de todos y entre todos para un propósito compartido y finalmente exige que preservemos su integridad como lugar de reconocimiento mutuo de aceptación y encuentro aprobado por todos los españoles como legítimos titulares que son de la soberanía nacional por tanto fuera del respeto a la constitución no hay democracia ni convivencia posibles no hay libertades sino imposición no hay ley sino arbitrariedad fuera de la constitución no hay una españa en paz y libertad vale no la hay efectivamente es correcto lo que tú dices pero hay un presidente el cual tú vas propuesto para ser presidente y y bueno que está muy bien que digas esto en la tele pero díselo a él o sea díselo a él directamente hace un comunicado diciendo que bueno que tú estás obligado por la constitución a firmar todas las mierdas que te ponga pedro sánchez y a lo mejor eso te hace ganar algo de credibilidad pero mientras mantenga silencio mantén mientras mantengas este silencio gente como yo vamos a seguir echando mierda sobre felpudo fíjate ya es que ya ya no se le pide ni que no firme la constitución y que se salte no 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 simplemente coño que se ha concomunicado la casa real diciendo que está en totalmente en total desacuerdo con la acción del gobierno pero que por mandato constitucional está obligado a firmar todo lo que salga de ahí eso lo puede hacer tampoco tampoco silencio sepulcral todo y junto a la constitución españa los españoles iniciamos hace ya casi medio siglo un nuevo camino lo hicimos juntos democráticamente en un proyecto común aprobamos una visión compartida de españa que reconoce el derecho de todos a sentirse y a ser respetados en su propia personalidad y en su cultura con sus lenguas tradiciones e instituciones y hoy españa es una sociedad fuerte que ha demostrado muchas veces los valores que forjan nuestro sentido como comunidad política hemos sido solidarios con quienes han sufrido la adversidad hemos tenido un comportamiento cívico ejemplar en la superación de la cobit hemos demostrado coraje dignidad y principios frente al terrorismo y hemos expresado y sobre todo defendido nuestros valores constitucionales cuando éstos han estado en cuestión o se han puesto en riesgo y todo ello también lo hemos hecho juntos y de acuerdo con el marco constitucional decidido por todos los españoles la razón última de nuestros éxitos y progresos en la historia reciente ha sido precisamente la unidad de nuestro país basada en nuestros valores democráticos y en la cohesión en los vínculos sólidos es que no dice nada tío es que no dice nada es que son palabras vacías sin ningún tipo de contenido pero que siempre es lo mismo siempre es lo mismo tío y yo no sé la gente porque quiere ver mensajes subliminales o segundas intenciones esto es un mensaje plano vacío para intentar contentar a todo el mundo impersonal o sea no queráis ver aquí segundas intención y nápoles tiro que este discurso lo ha visto moncloa que esto ha pasado por el filtro de moncloa o sea esto se puede aplicar tanto a un box como al psoe como al pp como a cualquier partido esto de cualquier persona que ve este discurso desde cualquier partido lo puede aplicar al contrario porque es tan aséptico es tan aséptico que es aplicable a cualquiera a cualquier a cualquier partido ya cualquier tal no sabes que es así el estado con nuestras comunidades autónomas y en la solidaridad entre todas ellas basada también en nuestra apertura al exterior con una profunda vocación iberoamericana y europea precisamente españa ha presidido el consejo de la unión europea durante el último semestre en el que se ha reforzado la unidad de europa no tengo duda de que la unidad será también la clave para que podamos afrontar con éxito los serios y complejos retos de futuro a los que españa se enfrenta hoy para abordar ese futuro todas las instituciones del estado tenemos el deber de conducirnos con la mayor responsabilidad y procurar siempre los intereses generales de todos los españoles con lealtad a la constitución cada institución comenzando por el rey debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la constitución le señala debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio y finalmente debemos velar siempre por el buen nombre la dignidad y el respeto a nuestro país españa ha tenido a lo largo de su historia durante siglos me parece muy bien pero es que no penséis que esto lo está diciendo contra sánchez porque sánchez ha salido mil veces diciendo que ellos respetan la constitución que son los mayores garantes de la constitución entonces al final eso no es algo que vaya a sentir el gobierno que es en alusión a ellos la responsabilidad de influir en el rumbo de la humanidad como también ha atravesado periodos de tragedia silencio aislamiento y dolor pero el pueblo español los ha superado siempre ha conseguido sobreponerse sabiendo elegir su camino con fortaleza y con el orgullo de los pueblos que son y quieren ser deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos para así sentirlo más y cuidarlo entre todos así podremos cumplir mejor con la obligación de la que hablé hace unas semanas en las cortes la de garantizar a las jóvenes generaciones el legado de una españa unida cohesionada con voluntad de entendimiento y sólida en sus convicciones democráticas cívicas y morales el legado de una españa respetada de una nación querida en la que puedan continuar desarrollando sus vidas de manera libre de manera segura en un entorno de estabilidad y confianza españa seguirá adelante con determinación con esperanza lo haremos juntos conscientes de nuestra realidad histórica y actual de nuestra verdad como nación en ese camino estará siempre la corona no sólo porque es mi deber como rey sino también porque es mi convicción gracias por tu deber como rey son tantos los deberes que tienes tú como rey y no haces ninguno tiempo en esta noche y junto a la reina la princesa leonor la infanta sofía os deseamos una feliz noche buena con un recuerdo muy especial para quienes en este momento con dedicación y entrega velan por la seguridad de todos y por el funcionamiento de los servicios públicos a todos feliz navidad el gobierno bonadal y boas festas muy buenas noches y feliz y próspero año 2024 bueno por lo menos ha dicho feliz feliz navidad no felices fiestas algo algo es de agradecer no bueno a ver el discurso de este año por lo menos ha sido mejor que el año pasado el año pasado fue una puñetera basura vale sal de este año por lo menos ha sido una cosa más potable pero al final todo lo que ha hecho sobre la constitución lo ha dicho porque se cumplen 45 años de la constitución entonces ha sido como hablar de la constitución porque es el aniversario de la constitución no porque realmente él piense que hay en dar un mensaje contra pedro sánchez y contra el gobierno está vamos a ver lo discurso del rey lo sube lo supervisa moncloa yo sé que esto a ojos de un monárquico pues será un gran mensaje algo bueno pues una especie de de dardo en llamas al gobierno bueno para los republicanos como yo pues yo me cuesta mucho alabar un mensaje del rey vaya te digo yo en lo único que yo alabaría del rey es que sacar un comunicado casa real diciendo que están totalmente en total desacuerdo con la acción del gobierno pero tienen que cumplir la constitución y firmar todo todo lo todas las leyes refrendadas por el congreso eso es lo único que a mí me haría respetar al rey vale pues yo no le pido que no firme yo yo sé que la iniciativa tiene que firmar por mandato constitucional vale yo sé que la tiene que firmar excepto se abdica vale excepto se abdica vale yo siempre digo yo siempre he dicho que el rey para mí si él tuviera dignidad debería aplicar a la hora de firmar la amnistía pero no 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 puede no firmar la vale no pueden no firmar la y quedarse en el trono vale eso no puedo hacerlo pero bueno puede sacar un comunicado diciendo que está en desacuerdo pueda practicar puede hacer muchas cosas pero no él va a firmar y y va a seguir en su sitio ya está pero bueno yo recomiendo ver el discurso del gay de españa que es muchísimo mejor que esta mierda sinceramente